El doctor Sergio Jaramillo se compromete a que Las autoridades y los gobernadores pueden entrar a todas las zonas campamentarias Que inicialmente eso lo habían vedado Queda claro que pueden ingresar, me parece que eso para que haya una confianza en el proceso de paz es supremamente importante Los mandatarios expresaron su satisfacción por el apoyo del gobierno Y los avances en las regiones desde la implementación de los acuerdos con la guerrilla de las FARC Para nosotros es muy importante una efectiva y diligente articulación entre la institucionalidad del Estado Del orden nacional, departamental y local Ese fue yo creo que un reclamo sentido de todos los gobernadores para que este proceso se perfeccione Bueno nos vamos un poquito más claro, era una preocupación de todos los gobernadores que tenemos zonas veredales en Colombia Viendo los avances de ejecución de las obras, como iban a ser la erradicación de los cultivos Que es la queda generalizada de las comunidades Pero hoy nos vamos un poquito más claro y nos vamos contentos con la situación Hay que seguir apoyando el proceso de paz y para eso estamos nosotros Hemos pedido pues un plan de paz territorial para cada uno de los departamentos Y segundo, en el caso de Nariño que es el departamento con más cultivos de uso ilícito Hemos pedido una política integral Que se defina que no tengamos una esquizofrenia en el territorio Porque tenemos por un lado la política de sustitución de cultivos de uso ilícito con la que estamos de acuerdo Y por otro lado está la erradicación En el encuentro estuvieron presentes el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo El ministro del posconflicto Rafael Pardo y altos funcionarios del gobierno nacional A quienes los mandatarios regionales le expresaron sus preocupaciones Frente a lo que pasa en sus territorios con las zonas veredales y las zonas que dejaron las FARC